Música Lunes de la veinteava semana del tiempo El tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículo del 16 al 22 En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús, ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio No robarás, no levantarás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Ama a tu prójimo como a ti mismo Le dijo entonces el joven Todo eso lo he cumplido desde mi niñez ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto Ve y vende todo lo que tienes Darle el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Al oír estas palabras el joven se fue entristecido Porque era muy rico Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El camino de Jesús hacia su pasión sigue marcando la pausa de estos episodios Una de las condiciones indispensables para seguirlo es la renuncia a las riquezas Un joven le hace a Jesús una importante pregunta Por la vida eterna Este hombre está muy preocupado por hacer ¿Qué tengo que hacer? Es un hombre acostumbrado a comprar Que puede hacer muchas cosas con su dinero Tiene mucha confianza en su riqueza Y está dispuesto a pagar Es un hombre práctico Hasta la vida eterna le quiere tener en seguridad Jesús no lo rechaza Parece que se presenta con cierta vanidad al preguntarle Delante de toda la gente que escuchaba Jesús ve que este hombre en el fondo tiene buena voluntad Y Jesús le dijo ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios Jesús le dice Cuidado, el bien no es una cosa Sino una persona Después Jesús le dice Si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos Jesús no dijo nada nuevo Le da una respuesta que se encuentra en el libro de Levítico El joven le pregunta ¿Cuál es? Jesús le dijo No matarás, no cometerás adulterio No robarás, no levantarás falso testimonio Honrar a tu padre y a tu madre Amar a tu prójimo como a ti mismo El joven tiene una buena relación con Dios Por eso Jesús le anuncia a partir del cuarto Que tiene que ver con la relación con el prójimo Este joven probablemente se acercará otra vez a Jesús En un momento en que estuviera solo Y le dirá Señor, tú dijiste la verdad Tienes razón, soy un esclavo Pero ya no puedo más Quiero seguirte La renuncia a los bienes materiales No es un consejo Que se pueda seguir o no Sino una exigencia obligatoria Siempre que el mantenimiento de estas posesiones Se convierta en un obstáculo Para la aceptación del reino Y para el seguimiento de Jesús No se puede servir a Dios y al dinero ¿A qué estamos nosotros apegados? ¿A qué hemos renunciado nosotros? Renunciar a lo largo de una causa noble Lo que más alegría interior nos produce También en la vida humana Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones